Pero miren esta belleza, ya quiero que se... Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú Dimas Así empezamos con las novedades el día de hoy Samahara Lobatón invirtió 30.000 soles en el cumpleaños de su bebé Durante el programa de Inboca de Todos, Ricardo Rondón dijo que la hija de Melissa Club, Samahara Lobatón Invirtió 30.000 soles para la fiesta de su bebé que cumple un año de vida Además aseguró que no consiguió todo por canje como en otras ocasiones Escuchemos las declaraciones de Samahara Lobatón El oído yuricita con Yunco, en verdad se les hemos enviado una por familia como les cuento Y es un detalle mágico como invitación Maju, si así es la invitación, ¿cómo será la sorpresa? Fíjate tú, 30.000 soles, ¿en qué? Ha invertido, por supuesto, en este evento para el primer año de su pequeña No te creemos, ¿sí? Sí, 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 pero pregunto lo siguiente Dilo, dilo ¿Me está gastando todo es canje? ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Por favor Papá y yo hemos ahorrado desde que Siana ha nacido para hacerle el año que nosotros soñamos Realmente soy yo, yo quiero hacerle un año espectacular a Siana Y hemos guardado bastante para hacerle el año que ella se merece Asimismo, Samahara Lobatón, mediante su cuenta de Instagram Mostró los lujosos vestuarios que lucirán el día de su cumpleaños de su pequeña Y les muestro un adelanto Aún tengo clips y todo, falta un poquito meter Pero miren esta belleza Ya quiero que sea ese día, me encanta Alex hizo un trabajo estupendo, ¿no? Me imaginé que iba a quedar tan hermoso Llegó la invitación al Sisy Fest Me muero lo hermoso que está Me muero mi primer añito Siana ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente todo lo consiguieron sin canje? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye